Sergio Alcatrita y su comisión ¿Cómo andamos muchachos? Ya está listo el ejemplar, ya nos vamos a la jugada ¿Qué hacemos? Vamos a checarle, ya están dando el último apretón al sincero verijero Terminaron ya de sujetar Pretale y corneras para que nos vayamos a la jugada Así es de que muchachos de la tromba Muchachos de la tromba Aguántenos tantito porque están dando el último apretón por ahí al sincero verijero Y se mira chingón, sí señor Vamos a ver, ya nada más está esperando la seña El señor jinete del ganadero para que se vaya acercando al fogón, hombre Vamos a ver qué es lo que pasa Ya se pusieron de acuerdo por aquí atrás un toro y dos personas el otro y a otras cinco personas que van a recibir su reconocimiento hoy en esta tardecita Vamos, ya está listo muchachos ¿Qué hacemos? Y está listo que le vayan poniendo el zonecito en la tromba, hombre Si tenemos un son chingón un son cabrón un son perdón ¡Argele, pariente! Porque es lo primero ¡Es lo primero de la tarde! ¡Sí, señor! Vamos a ver ¿Estamos listos? Todo preparado, hombre ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡No, pobre! ¡No, pobre! ¡No, pobre! ¡No, pobre! ¡No, pobre! La flor bonita del pueblo nuevo Y es De la sangre nueva Y al caballo de todo en alto Vamos a ver al hombre Y lo tenemos poniendo la pierna izquierda Por la derecha Buscando y encontrando Los venenos del cajón de la bomba y del dinero Vamos a ver, vamos a ver hombre Revido la jucada Servido la jucada Vamos a ver el hombre Listo, listo Listo, listo, listo Listo, listo, listo Listo, listo, suelta la camarada Vamos a ver mi polvorita Ahí está lo mismo Pasito, pasito Más del cajón Y lo tenemos poniendo el dinero Vamos a ver, vamos a ver el hombre Ahí está Parece que el toro está a modo El toro está centradito El toro está acumulado Listo, listo, listo De la chiquita Que no se viva Acámbate, chiquita Que no se viva Que no se viva Un bonito, suelta Ahí está Se va, se va Ah, chico De la chica